Aquí estamos con una especie de gusano, lo acabamos de encontrar No sé de qué tipo podrá ser, pero este animalito no se había visto en ninguna otra parte Estaba en mi jardín, al parecer estaba comiendo, estaba en una rosa Y tiene aproximadamente un centímetro Este animalito pues es un poco extraño porque es normal de los otros gusanos Son muy diferentes a este Y parece ser que los demás son inofensivos y este pues tiene un aspecto pues un poco extraño Y pues aquí se mueve Esta es su partecita de abajo Aquí se aprecia un poco su carita que saca esta parte de su cabecita Estamos tratando de averiguar su comportamiento Al parecer esta es su cabecita Y acá atrás una especie de cuernitos Que a lo mejor pensamos que podrá ser un poco venenoso Y se ve muy extraño porque es rojo Y en cambio los demás son de diferente tipo Chau Y aquí se ve muy extraño